Música Para mí estar en unos quintos Juegos Olímpicos y estar orando por una medalla creo que es un reflejo claro del empoderamiento de la mujer, del ser humano en general por la causa de que como ya usted decía, todos no tenemos la oportunidad de participar en unos Juegos Olímpicos con esto estamos demostrando que sí podemos, simplemente tenemos que desearlo, visualizarlo, trabajar para poder lograrlo Música Y Dalí desde muy joven ha tenido la responsabilidad, una responsabilidad que bueno yo misma he labrado lógicamente es una responsabilidad que espero no poder defraudar a nadie, espero poder estar trabajando en el camino correcto para poder conseguir lo que todos queremos, una responsabilidad que todo el mundo lógicamente apunta a un grupo de figuras dentro del país grande, figuras relevantes y otras figuras que quizás no conocemos que aún están ocultas lógicamente que también estamos a cargo de conseguir lo que todos queremos y aún no siendo así considero que el pueblo va a estar orgulloso porque se podrán dar cuenta que vamos a estar dando lo mejor de nosotros como lo hemos hecho hasta hoy, dando lo mejor de nosotros para poder llegar a estos Juegos Olímpicos y conseguir lo que todos queremos dicho sea de paso es válido resaltar porque cuando decimos que estamos dando lo mejor de nosotros quizás cuando vamos a un torneo que no tenemos los resultados que todo el mundo espera somos bastante criticados pero tenemos que considerar que estamos ahí en ese torneo y estamos ahí no fue porque nadie nos los regaló, fue porque nos los ganamos y lógicamente conseguir en este caso hablando particularmente del judo que tenemos un sistema de clasificación bastante complicado están clasificados para estos Juegos Olímpicos creo que ya enormemente es un gran reto Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos